La gente se burla de Noé, porque él hace su arca donde no hay nada de agua. Señor Noé, Señor Noé, ¿por qué hará su arca? Señor Noé, Señor Noé, ¿dónde está el agua? Ha, 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 loco es, ha, 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 loco es, Señor Noé, Señor Noé, dígame, ¿dónde está el agua? Y luego la gente se burla más de Noé, porque él se atreve a entrar a su arca donde no hay nada de agua. Señor Noé, Señor Noé, ¿por qué entrará su arca? Señor Noé, Señor Noé, ¿dónde está el agua? Ha, 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 loco es, ha, 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 loco es, Señor Noé, Señor Noé, dígame, ¿dónde está el agua? Pero ya las gentes quieren entrar, porque el agua sí viene, así como Noé había dicho, pero ya es muy tarde. Señor Noé, Señor Noé, queremos entrar su arca. Señor Noé, Señor Noé, ya viene el agua. Ay, 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 seguro es, ay, 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 seguro es, Señor Noé, Señor Noé, por favor, ya viene el agua.